¡México! ¡Cubas! ¡Universidad! ¡Golga! ¡Golga! ¡Cacupechurra! ¡Cacupechurra! ¡Golga! ¡Universidad! Escuchemos a continuación el mensaje del doctor José Naro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señores presidentes, en turno de la Honorable Junta de Gobierno y del Patronato Universitario. Muchas gracias a quienes están en este espacio presidiendo esta ceremonia y la han hecho posible, en particular al señor arquitecto Javier Cortés. Muchas gracias por todo el trabajo que él ha encarazado. Muchas gracias al secretario general porque en su nombre le doy las gracias a muchísimos universitarios que han hecho posible que estemos en este momento en esta ceremonia. y a Elisa, la más joven de las integrantes del presidio, gracias por ser garante de la continuidad. Usted tiene ya, como todas las damas presentes y como todos los jóvenes que nos acompañan, una cita con el futuro, una cita en septiembre de dos mil sesenta. Cúmplala, yo no voy a poder acudir, tengo un compromiso que me impide de estar aquí. Que estén integrantes de la Junta de Gobierno, que estén los integrantes del Patronato Universitario, que nos hagan el favor de acompañar representantes de nuestras organizaciones gremiales de trabajadores académicos, de trabajadores administrativos. Me da muchísimo gusto que estén presentes consejeros universitarios. Por supuesto que es un verdadero privilegio el tener la presencia de profesores y profesoras, de investigadores e investigadoras en éxitos y méritas. Gracias por hacerse presentes con nosotros. Muchas gracias a los directores de facultades, de escuelas, de planteles, de institutos y centros de la universidad por acompañarnos. Muchísimas gracias a los académicos destacados que están aquí con nosotros, a los colaboradores de la rectoría y de manera muy, muy especial, gracias a los jóvenes estudiantes que hoy están con nosotros. A aquellos que, como bien decía el señor Secretario General, tienen ya el privilegio de ser universitarios y aquellos que en unos cuantos años, sin duda alguna, formarán parte de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los medios de comunicación, muchas, muchas gracias a todos ustedes por hacerse presente. Yo quiero en esta intervención tocar dos asuntos y temas. Uno, dar lectura a parte del mensaje que ha quedado depositado. Habrá una parte que, para quienes estén interesados, les insisto, tendrán que venir en el 2060 a la revelación. Es un mensaje importante. Les conviene. Y por otra parte, simplemente, por otro lado, hacer una consideración muy sencilla. Una consideración que...